Violan deliberadamente las normas municipales y estatales, minisúpers y cantinas en el municipio de Bacalar, apostándose a menos de 100 metros de espacios deportivos y de instituciones educativas. Cuestión que no está permitido, pero que se da y va en aumento en este municipio, reconoce el diputado local Mauricio Morales Beiza. En Bacalar ya hay una gran cantidad de minisúpers, antros, cantinas, botaneros, se disfrazan de muchos nombres. Han sido usos y costumbres de los gobiernos anteriores, los gobiernos puristas, de pagar los favores a través de concesiones de este tipo. Entonces es lamentable porque no se respetan las normas mínimas. Por ejemplo, aquí tenemos un minisúper exactamente a 150 metros de una unidad deportiva, a 200 metros de una iglesia católica. Si cruzas la carretera en frente de la unidad deportiva tenemos otra cantina, otro botanero. Entonces se han proliferado ya muchos en el último sexenio y efectivamente aumentaron. Explicó que se ha observado que van aumentando los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, por lo que enviarán un exhorto al Ejecutivo para que no haya discrecionalidad en la entrega de estas patentes, sobre todo como pago de favores. Puntos de acuerdos o restringir la entrega de concesiones, porque ahorita únicamente recae en el Poder Ejecutivo y él es el que dice te doy o no te doy, así como las placas de taxis, así como las concesiones de transporte, etc. Entonces sí se tiene que regular, es probable que en el próximo periodo legislativo que arranca en el mes de septiembre pudiéramos estar analizando estos puntos y presentando algunas iniciativas que frene ya este tipo de negocios que atentan contra el buen vivir de los quintanarruenses. Recalcó que Bacalar está sufriendo lo mismo que otros municipios, que una vez que se crearon empezaron a aumentar estos giros de venta de bebidas alcohólicas, inclusive rebasando la instalación de escuelas. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández.